Estas grabando Di lo que estabas diciendo Di lo que estabas diciendo Di Mira lo que le hice a Una mariposa A mi me siesta es un corazón Y luego me vas a hacer una rosa Una rosa Cuantos pancakes comen ustedes No es tan saludable los pancakes Sepa que sepa, no es tan tan saludable Es nomas como para Es tentación, no es para que se llenen Y se arten, y aquí ya gente Le estoy haciendo un pan que hay a Jennifer Lo mas que le gusta como dorado a ella Le gusta con mucha mantequilla Entonces la toco sintiendo porque como esta embarazada Ah no vean, ya no Ah no Jennifer, ya esto es mucho Ya estas embarazada Jennifer Ya no estas embarazada Como, a ver Esta diciendo la suscriptora Que Que no le debe tener miedo A los perros Nomas debe tener precaución Debes de guardar tu distancia Tu distancia Esa nueva palabra En la que le estas diciendo No sabe que significa Que guardes tu distancia Mi amor Con los animales Distancia Que no te les acerques Si no los conoces Ajá Porque si no conoces Pero tu no sabes Aunque se mire muy bonito No No es eso Es que porque yo iba a ir a la casa Pero Es que mi primo Le estaba dando Que en el bate Yo me iba a ir a la casa A la de mi abuela Y porque no le dijiste a tu primo Que no hiciera eso Le estaba diciendo Muchas veces Pero no me hacía caso Él tiene 6 años Como yo O a lo mejor es porque A mis tías A mis tías Se le sube En En dos El perro ese Se le sube En dos patas A mis tías Porque él A lo mejor No pero a ti La tuya fue mordida Mero Fue mordida No fue arañón Te arañó el pecho Y te arañó Y te mordió El pecho Ella se lo hizo Es porque me da comezón Pero este No ancho Comezón Porque siempre me rasco Y me están Me están aquí Diciendo que yo te eché la sal ¿Cuál sal? La sal De que yo te dije a ti Y te dije Que tuvieras cuidado Con el perro Porque ya lo conocía Porque se te acercó la otra vez Y yo te dije Y yo A mí también Como que lo sentí No estoy diciendo Porque cuando te Cuando se iban ahí No te acuerdas Ajá Te se portan bien No sé En la tierra Sí Ajá Pero yo le dije Yo le estoy Bueno la gente que no sabe Es porque Violeta Le da alergia a la tierra Y yo te estaba diciendo Que no jugaras con la tierra Porque te da mucha alergia Y te da mucha picosón En la noche Y tú desvelas a uno Y luego ¿Qué? Está llori llori Que quiere que uno te arrasque Y uno está dormido ¿Ya ves por qué me tienes que obedecer Y hacer caso? Sí pero Estamos en el perro No en la comezón ¿Eh? Estamos en el perro No en la comezón Sí Sí es También Pero ¿Qué me están diciendo aquí Llama a mí? Es que yo iba a ir a la casa De mi abuela O de mi abuelo No sé Entre los dos Ah de los dos Sí Y luego Cuando Él me Jaló Él me jaló ¿Y qué hiciste tú ¿Y qué hiciste tú Cuando te jaló? Nada ¿Gritaste? Sí ¿Cómo gritaste? Pues me estaba jaloteando de mi lusa favorita Pero dice mi abuela Que me la va a coser Pero no me la cosió No te la cosió ¿Y qué hiciste tú? Eh Nada Yo me quedé ahí Pero No le hiciste al perro Como así como Hucha perro No Pues No entendía ¿Qué idioma habla el perro? Pues Es que me estaba agarrando duro ¿Pero qué ¿Qué idioma habla el perro? Eh Inglés y español ¿Inglés y español? Sí Gritaste ¿Gritaste? Violeta ¿Gritaste? Sí Obvio ¿Sabías lo que hizo Aileen? Mira Aquí es la Aileen 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 No Aquí fue Sí fue Sí fue En vez de decirle En vez de decirle No es cierto En vez de decir Ya déjame ¿Por qué dejaste a tu hermana sola tú? En vez de Aileen decirle Ya A ver Aileen En vez Aileen decirle Abuela fue a la camioneta de mi tío No se lo creen Qué mala Qué mala Hermana eres ¿Por qué no la defendiste Aileen del perro? Perdón Es que yo me asusté yo Venía saliendo de la De la traila de mi tía Pero tú no debes dejar a tu hermana sola ma Tú debías haber corrido a decirle Que estaban atacando a Violetita Así Así Mira Aquí es la traila Y lo hubiera hecho Ah mi pie Mira Me lastimaste mi pie Creo Creo Que mi primo Alex Es más Saludable No Más Creo que Le dijo No sé No sé que si le dijo A mi abuela O no sé Ok Bueno mi gente Pues ya saben Hasta Alexis Salió corriendo Hasta Alexis Y no te ayudaron Te dejaron sola No Solita te dejaron Está diciendo que Alexis Salió corriendo a ayudarla No Pues no sé si Alexis Se fue Te dejaron solita Todos Gritaste Lloraste No Que Alexis No sé Pero lloraste No me cazo Lloraste o gritaste No más No estamos en eso ahorita A ver Es que no Si si Alex Se fue corriendo O fue a decirle A mis Tías O mi abuela O así Pues no sé Porque Ya no me acuerdo Eso fue Te vamos a ir Al Al salmar ¿A qué? Al salmar Ajá Y luego Y luego Y luego Te asustas mucho Por un perro Mi hermana Y te da mucho terror Te da mucho Te da mucho miedo Te vamos a hacer una limpia Pues En salmar ¿Cómo? Mi abuela Mi abuela Estaba haciendo del baño No No quiero Hasta se hizo En sus pantalones Por el susto Que Ashley gritó Mira Así 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 como Espérate No Ya Y Ashley Estaba gritando Ya Compórtate Estoy Estoy Como gritaba Ay Amá Violeta A que no Pero No sé No sé Pero Mi chochito Mi chochito Ashley Ajá Es mi tía Pero yo le digo chochito Y frijolito ¿Por qué? Frijolito y chuchito Lo que sea O mi tía O Ashley Sí Fue a correr Vio que estaba pasando Y luego Fue a correr A ver que estaba pasando Porque fue de esos gritos Luego Ashley se aventó Encima de mí Pero Encima de ti O encima del perro Encima de mí Para que no me moriera el perro O sea Como un protector Ajá Así Así ¿Como un protector solar? No Así Así Sí Como un escudo Así Me tapó así Para que no me moriera el perro A lo mejor creo que ahí me dio Pero había hueco Y yo la podía joder Ah ¿Por qué tú crees que te ¿Por qué tú crees que te Creo Y creo que ahí fue Donde me mordió El perro ¿Y sabías qué le pasó a Ashley? ¿Qué le pasó? Aquí en esta panza Ajá Aquí en esta parte En esta parte Y de aquí Ajá Tiene morado Porque estaban sus días Oh, sí En ese momento ¿Verdad mami? Porque se aventó Se aventó Se lanzó Encima de mí Pero no me apretó No se refiere a que Me estaba Afecciando Ajá Nada más como La estaba abrazando así Bien fuerte Con todas sus fuerzas Y luego Se lastimó de acá ¿Por qué tú crees que te atacó el perro a ti? Porque lo dejaron salir No No, nada más ¿Por qué? Porque Yo sé Porque Es un bebé Y Y la desconoció ¿La desconoció? Pero el perro ya está muy grande Se mire bien grandote ya Yo sé Pero todavía es un bebé Antes de chiquito Muy chiquito Ajá Estaba más bonito Y sí la daba con Luna La que Falleció por una enfermedad Allá en Tyler Luna era más Más Juguetón Así como Más loca Sí ¿Y si moría? Sí Ok Ahí está mi gente Pues Ahí está mis guachas Ahí está su historia Un poco de su historia De ella Ok Hasta la noche Chao Vamos Gente pues venimos aquí a la salita Yo y Huicho Venimos aquí a la salita Y este Aquí sigo bien Y saben Dice que no sea chimoso Entonces son mentiras ¿Dónde estamos ahorita? Pues bueno mi gente Ya ordenamos Huicho se pidió una coca Se pidió una cervecita Hulió una margarita Y mi agüita Mi agüita nunca Tiene que faltar Nunca tiene que faltar Mi agüita Porque este La mera verdad Es lo máximo Huicho El agua No El agua es para los pobres El agua es para los pobres No pues miren 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 lo que Nos pedimos gente Yo la mera verdad No tomo más Pero pues esta vez Este Pues sí Hay que hacer la lucha Porque Este Está cabrón Está cabrón el frío Y este Mira Pero se ve bien buena Tu coronita Mira como te la prepararon La mucha bargarita Como que te la voy a venir cambiando ¿Tú crees? Sí Fíjate una A ver la vamos a probar Vamos a ver que tal A ver Vamos a probarla Está buena Está buena Está buena Está buena Yo la mera verdad No tomo mi gente La mera verdad No tomo Y este El agua Ya la voy a poner Por un lado Ahorita que Ahorita que me traen la comida Pues la voy a La voy a Este La voy a tomar Así que A ver una vez más Que se me va a Yo la coche de cerveza Así No estaba Está aquí A cuál A esta No mamá Con qué andamos Con 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 Y aquí comieron Gente cochina Mira 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 nomás Comieron No limpiaron La mesa Mucho Ve dile Ve dile Ve dile Ahorita rezamos Gente Gente pues ya llegó la comida Pues Y este Traje cuatro ranchos Para mí Ya que Wicho Más trajo Para él Y yo traje cuatro Para mí Y este Cocho Oh si gente Le estaba diciendo Verdad Que este Ya nos trajeron La comida Wicho Tiene su coronita Ahí Yo tengo acá Mi margarita Miren nomás Y este Y si yo me pedí Pura salita Es la mera verdad Yo papas Esta vez no Y me traje cuatro ranchos Ya que Wicho Más trajo dos Para él Y si Nomás trajo dos Trajiste dos Para ti Nomás Trajiste dos Para él Nomás Y si gente Pues este Miren Está bien buena Te la recomiendo La neta Wicho Te la recomiendo Es de mango Esta de mango Y no tanta cargada Así como a mí me gusta Mira we La bolada voltea Perro Y la pedí Well done yo La pedí well done Y miren Y si ahora está bien lleno Mi gente Miren Está bien lleno Así que Aprovecho Aprovecho mi gente Feliz año nuevo Para todos Verdad Un poquito tarde Feliz año nuevo Para todos Que se la pasen muy bien Y este Que tengo Wicho Que tengo Mámense así Feliz año nuevo Wicho Feliz año nuevo gente Que se la pasen muy bien Que se la pasen bien Gente pues este Nosotros ya nos vamos a ir Y yo no me cabe esto No me la cabe La verdad no tomo Pues como Yo tampoco No tomo No Miren te la cabas Tampoco De verdad Cábetela Yo estoy manejando De todos modos Yo casi no tomo Ya casi no tomas O no tomas Ya no Pues se ve buena Como ven mi gente Pues ya le pedí Unas alitas Le pedí unas alitas A Jennifer Le pedí una hamburguesa Y Una hamburguesa Y diez alitas Le pedí Veintimedias picocitas Y este Ya que Pues casi toda la semana No toda la semana Sino Hemos estado comiendo En la casa Verdad Y pues si Hace falta comer En la calle De vez en cuando Y este Pues ahorita Como un platito Van a estar listos De volada De volada Están listos Y a lo mejor A lo mejor Nos vamos al casino Va Wicho A lo mejor Va No No a lo mejor Nos vamos a ir Pero ¿Cuánto tienes Para perder? No sé ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Bien? Yo tengo lo que tú quieras ¿Cuánto quieres? ¿Ya vieron gente? Ya vieron gente Ya vieron Y te voy a echar Nada con coche Ah, coche mosco No sé ¿Cuánto tienes Para perder? No, a ver Si no me alcanza este Acá traemos la otra A ver, a ver Ah, no Pues ya Algo es algo Ahí que están Como unos 500 pesitos Mil Mil ¿Sí? Dos mil Ya son mil No Nomás que No quiero que Si perdemos No quiero que te vengas Bien triste No quiero que te vengas Bien triste Va a pasar con Michelle Que fuimos para allá A la paquetería Y chingó Bien chingón Nosotros Pasamos al casino Y Andy Cresta Pasamos Pasando al casino Nomás Cocho Nos venimos bien aguitados Yo perdí poquito Yo perdí como 200 Por ahí Perdí No más de 300 Perdí Perdí Como ven gente Así que Puiguchi le voy a dejar la comida Ahí a Jennifer Gente Lo mandé Que le llevaba la comida Y que se trajera la bocina Para ir carruqueando Y este Miren Así está mi casita Mi gente Así está mi casita Ahí ya va mejorando Poco a poquito Poco a poquito Va mejorando Primeramente Dios Este Primeramente Dios Este Logre lo que quiero lograr Con esta casita Y este Y si mi gente Primeramente Dios Logre lo que quiero hacer Con esta casita Y pues ya Ya me pusieron la calle Aquí Miren como pueden ver Nomás este lado Este lado Así por acá La acaban de poner Y luego ya Esta semana Van a hacer esta De este lado Pero en el lado Ni ocupaba Aquí ni culpa No Nomás nos van a subir Las taxas Nomás O sea Donde se ocupaba Era de allí Donde está el baño Donde está el baño Ahí para arriba Ahí se ocupaba Y las otras calles Para allá Mi calle estaba bien buena Y la parte de abajo Acá donde de bajadita Por este Al revés O sea Así como voy Pero al contrario Ahí se ve bien buena Tu hamburguesa Buenísima Aprovecho mi amor Aprovecho mi niña Aprovecho chiquita A ver Dame una moridita De tu hamburguesa Mamá para probarla Para probarla Mamá quiero probarla A ver Si ya comí Mamá quiero probarla A ver No 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 pero Quítale Me voy a comer el papel La de Oklahoma La de Oklahoma Si Tu crees Yo ahorita que estoy Allá Las que comí Para el niño Los restaurantes Que fui Todos los que fui Estaban buenísimos ¿Sabes? Vete pues Ambro Recomendado Era mi guache Mi gente Mira No te darás el dinero Ay que mucho Tapa Bahía dijo Adiós Mira Bye pa De cuantos meses Los ocho Cuanto peso Digo Oh Siete Siete y algo creo Qué bonito El tío se pone nervioso Con las cámaras Ahora mi gente Buenas buenas noches Aquí estamos Aquí estamos Con un camarada Y una camarada Con un camarada Y una camarada Así es mi gente Estamos con una amiga Y un amigazo aquí Y otro amigazo acá Por parte de Pues de De mi amigo pues De Michoacán De Michoacán De Michoacán De Michoacán De la tierra caliente Mi gente ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cómo ves a mi guache pues? No da nada Nada de nada ¿En Gordo? Si tengo Sí, pues si es que ¿Pero pecho va? Sí, por pecho ¿Pero pecho? ¿Pero pecho? Ah, que es pura teta ¿Pura teta? Es que es bueno Que le den pecho Porque agarra Todos los nutrientes De la mamá Y todo Pero hay muchos morridos Chiquititos Que no quieren agarrar No Ándale Sí, cierto Dice que unos batallan ¿Verdad? Sí Para que Yo estuve con mi señora Nunca quisieron agarrar ¿No quisieron agarrar pecho? No agarraron las aves No quisieron ¿Pero sí le intentaron mucho? Sí le intentaron Pero no quisieron Tuvo que dar fórmula ¿O sí? Sí Estaba meto Pero dicen que Están diciendo Escuché por ahí Que la leche de bote Le está dando Algunos Creo Cáncer a los niños Creo Algo así ¿Será verdad eso? ¿O por chino? No creo Porque si no Ya la hubieran quitado A lo mejor A algunos niños No les cae bien La fórmula Y por eso Están cambiando Sí Están cambiando Muchos no les caen bien Sí A muchos les caen mal Y a otros sí les caen bien Y por eso Están cambiando Seguir Seguir Están cambiando Y eso es lo que Le está causando El cambio Sí El cambio Sí, cierto Porque hay muchos Que les das fórmula Y unos caen bien Se estreñen Se estreñen bien feo Y unos caen Y tienes que tal Se la estás cambiando Y le das otra Sí, cierto Es cierto ¿Te parece como A tu familia Más o menos ¿Como a quién? A esta el guache ¿Poquito a ti mucho? Sí Se fue un poquito A los ojos Dice la tía La tía La tía La tía que 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 está poniendo Bien cachetón O que se puso Bien cachetón El guache Sí Nada de lata Nada de lata Nada de lata Coven mi gente Armani 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 Se pone la mano Acá en la frente Y me puso Armani Dice Pero luego Luego se va a poner bonito Mi guache Ahorita como ¿De quién mío? O de quién La verdad Yo pensé Los niños Primero salen Fejitos Luego poco Se van Se van Componiendo Como arruguitos Ándale Como arrugados Todavía ¿Le falta? Todavía Le falta Más gordo Más gordo Sí Ah Creo que se lo llegué a ver Lo llegué a ver Creo no Es el más chiquito El último El que tuvieron ¿Cuántos tiene ya? ¿Dices? Cuatro ¿Tienen cuatro en total O van para cinco? Cuatro ¿Ya la va a parar ahí? ¿O ya la va a parar? Yo creo ¿Tú? ¿Tú crees? No, yo ya ¿Ya se peró? ¿Eh? No, pero No creo que haya necesidad ¿O qué tú crees? Nada Yo también decía lo mismo Lo mismo A los tres y ya, ¿no? Y luego tuve la hoja Sí ¿Qué eres tú? Se pone a pensar, guachi Se pone a pensar Se pone la mano Siempre en la Ajá, en la cara ¿Le hace así? ¿O le hace así? Como pensando, guachi De chiquito ya Todavía no tiene ni dos meses Y ya está pensando el guachi Ya está viendo ¿Cómo va a la tele por hoy? Ya se va a dormir ¿Ya está hermano? Depende de esta luz Porque Está media Opaca Está bien O hay mucha luz ¿Le apago? No, está bien No, está bien No, está bien La empaguea Más que chuta media ¿Es? Armani ¿Es nomás Armani? Le puse tres nombres Armani ¿Qué? Ay, no llora ¿Qué? Si no le gusta uno Se lo cambia Pues sí, es lo que digo yo ¿Armani? ¿Qué más? Le puse Armani Está riendo Le puse Armani Uriel Giani Giani Armani Uriel Giani ¿Me dijeron mucho Que le pusieran Mosho Pero ¿Le hubieras puesto tu nombre? ¿Al que hubiera sido Como por ser el primero? Joshua No, pues sí me dijeron ¿Le decía que le hubiera puesto Hugo? Hugo No le gustó No 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 te gustó Por ser el primer niño Si puede ser Uno se le debe poner Sí ¿Le hubiera puesto Segundo nombre ¿Verdad? Almiro Nimo Algo ahí ¿Le hubiera puesto su nombre? No, pues sí Es que sí la riega uno Pero es que en vez Uno Ya, pa Ya, riega uno Pues ya Es que muchos Nombres comunes Ya, como que Luego para que siga el mío Y luego Pues no sé Para que sepan Pues que es mi guachi ¿No? ¿No? ¿No está hecho? ¿No está hecho el guachi? ¿No? Nomás está bien mojado ¿Está mojito? Es que estaba sudando Pues Tenía calor No, dile Tengo pipí Tengo pipí Tengo pipí Tengo pipí Y deja el vaso ahí Para que vean Cuánto pesa ¿Cuánto pesará? Pesar Sí Si pesaba 8 No, pesaba como 7 Y algo Oírate Pregúntale a Jennifer No, como empezaba Pero es normal Tiene que pesar eso Mira Y se arrulla contigo No, este guachi No sé nada Nada Mira Ahí tapas Échale otro De una vez ¿Otro? Sí Pues ya Dale Laura ¿Tienes que ver más? Ya me está dando calor ¿Ah, Laurita? ¿Tienes calor, papá? ¿Qué dijiste? ¿Chacate? No, es que estaba cargando A mí sí me gusta ¿Ah, sí? Sí, la verdad, sí Ya cuando crecen No, también Ya cuando crecen También Desde 3 años 4, 4 años Ya cuando crecen Ya vuelan la madre Y no No sé No, yo vi en YouTube Tiene Tiene su canal Ahí para que nos siga Para que nos siga No, no, pues no Benítez Vlogs para servirle Benítez Vlogs Ahí tenemos de todo Criticones Gente buena Gente mala Gente chismosa Gente que te aconseja Gente que te quiere guiar por el buen camino Gente que te quiere guiar por el mal camino No, sí De todo, de todo hay Y sí, así Sí La verdad ¿Quieren mandar un saludo allá para Michoacán? Tengo mucha gente que nos mira de Michoacán Sí, pues yo soy de Tierra Caliente Saludos para la gente de Tierra Caliente Sí Especialmente ¿De dónde es usted? Especialmente Yo soy cerca del lugar que se llama Tiquicheo Tiquicheo Ok, ok De Tiquicheo tenemos familia De por parte de mi primo De mi primo hermano Nosotros no somos mero de ahí Pero estamos cerca Cerquitita de ahí Bueno, la esposa de mi primo es Tiquicheo también Va cada rato ahí ella ¿Qué tal lejos está de ahí? ¿De dónde es? Bueno, yo te digo que es un ranchito Que se llama Llano Pero luego sí Varios rancheros Y hasta que está Tiquicheo Nos queda tenemos 30 minutos Bueno, cuando está la tercera día Nos queda como unas dos horas Pero ahorita ya es como una A la hija Ahorita ya queda como unos 45 minutos 45 minutos Y hay pavimento Oh, creo que no Era por la tercera día pues No sé si era por la tercera día Sí, 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 sí Ajá Pero ahorita ya es de los 90 ya Cuando yo estaba allá Sí, sí 96 ¿Cuánto ya no? Ahorita no sé cómo está toda la mente No, ya cambió ahorita ¿De Guerrero? Sí, de Guerrero ¿De qué lado? Ahí de cerquita de Altamirano ¿Zacapuato? ¿No se conozca? Sí ¿Jose? Sí ¿Zacapuato? Sí Pues ahí ya escuchaste Tóxica El saludo va para ti Para el perro rabioso ¿Para el perro rabioso? Dice mi gente Bueno, regresamos gente Dice mi gente ¿Qué es eso? ¿Lo sacaron ustedes de familia? No, creo Sí, la familia No quiero que descansar Me la meto a la casa De esta semana Muy raro Que yo pueda Ay, lo solo ¿Qué es la familia? Pero necesita Pándalo Mira, mami ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Se lo viene a los tres! Casi se lo come Dice ¿No? Ya, ya, ya lo saco ¿Ama? Con tamales, anoles, polo, todo No, no, no Sí, ya, ya trae No, ese es el pez No No Este es el que le de Que el segundo Que el segundo No importa Chula, igual Esto con los tamales No, negocio Y yo estaba Que aquí estaba el otro Que lo trae a Violeta Y es el solterito Ya puedes Aquí ya pueden comer Ya no hay agua Ya copian Bueno, guachos Empiezan a hacer Empiezan a hacer los tamales Tita les va a enseñar Cómo hacerlos O no sabes No, ¿qué? ¿Qué te vieron? ¿Pu'a ti te tocó los tamales? ¿Qué sentiste duro? Sí, va Sí, pues sí Tiene que ser duro No, no No se le comen ¿Y sí? ¿Sabe diferente De la panadería? ¿De la tienda? Sí No, no 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 No